hola que tal aquí el enfermo y vengo con el informe del reto pintura 2019 que en esta ocasión va a ser bastante breve porque como se atravesaron las vacaciones de semana santa tuve muy poco tiempo para pintar realmente lo único que pude hacer fue este riptide que en realidad ya estaba bastante avanzado pero este le faltaban algunos detalles sobre todo la base que ahí la verdad si me divertí mucho mientras tuve bastante en la base decorando la de hecho grabé para mucha parte del proceso y este posteriormente lo voy a subir en un vídeo pues para compartirles todo lo que todo lo que le fue haciendo así que pues sin más siguiendo las reglas que propuse para el reto le tocan 200 pesos al frasco de las miniaturas por una unidad terminada este mes y ya estamos en mayo así que este mes termina el reto de las bueno la parte del reto que me propuse de no comprar miniaturas hasta mi cumpleaños y todo el dinero que junte de acuerdo a las unidades que pinté en el transcurso del año lo voy a gastar completito en miniaturas pasando mayo entonces este pues vamos a ver qué tanto puedo avanzar este mes y de qué tamaño será el regalo que me podré dar pero bueno además de lo poco que pude avanzar yo este mes se han unido un par de amigos al reto que me contactaron por instagram el primero de ellos es este fue el calazar jr calazar es usuario en instagram y subió algunas cosas que pintó para drop flip commander muy padre lo que lo que hizo unas bases y unos tokens muy chidos y también tallas just wanted to paint en instagram que este mes subió unas miniaturas de age of sigmar padrísimas que se aventó además de esta escenografía bastante impresionante que va a estar en la tienda de games marta así que cuando vayan trátenla con cariño porque es el el arduo trabajo que se aventó pitayas haciendo ahorita en mayo también se una al reto miguel agüero que es rookie painter en instagram él está trabajando con grainates y se ven bastante bien lo que está haciendo entonces bienvenido si tú también te quieres sumar al reto sube tus fotos de unidades terminadas a instagram con el hashtag reto pintura 2019 mayo y este y mandame un mensaje a enfermo por los juegos bueno enfermo plj es mi usuario avisándome que te está sumando al reto como parte de la invitación que hice para que yo los mencione lo que vayas haciendo en el siguiente vídeo independientemente de esto pues todo será mencionado por el vídeo que hacen malaga wargames y sus amigos en españa pero pues está padre que también hagamos nuestra pequeña comunidad en los que vamos haciendo nuestras enfermedades de este lado no entonces pues todo aquel que quiere sumarse bienvenido y bueno eso es todo por el informe del mes de abril ya saben sus opiniones porras y demás son bienvenidos aquí abajo en los comentarios o en mis redes sociales enfermo por los juegos en facebook en instagram dale me gusta suscríbete y activa la campanita si quieres recibir desde la notificación de cuando salgan mis vídeos muchas gracias y nos vemos la próxima